La misma semana que entró en vigor la ley SB8 de Texas, que prohíbe el aborto en cuanto se puede escuchar el latir del corazón del feto, generalmente a las seis semanas de gestación, la legislatura de Texas aprobó un nuevo estatuto que beta la prescripción de píldoras abortivas a partir de la séptima semana de embarazo. El proyecto de ley ya fue enviado al despacho del gobernador Greg Abbott para su endoso final. Lo que hace es que crea más obstáculos para las pacientes, más estrés emocional, más dificultad para poder obtener los servicios y a medida que las personas van tratando de pasar todo este tipo de obstáculos, se va pasando más el tiempo y pues simplemente crea más riesgos. Desde la entrada en vigor de la SB8 el miércoles pasado, clínicas de aborto en estados vecinos han registrado un aumento en el número de pacientes provenientes de Texas. Según varios proveedores de servicios como la clínica Wichita Trust Women en Kansas. Nuestros teléfonos han estado mucho más ocupados esta semana, principalmente de pacientes de Texas y también de pacientes que normalmente serían atendidos en Texas, pero ahora no pueden. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Mary Garland, anunció que su departamento busca la manera de retar el estatuto en las Cortes. Si bien el Departamento de Justicia explora urgentemente todas las opciones para impugnar la SB8 de Texas, continuaremos protegiendo a quienes buscan recibir u ofrecer servicios de salud reproductiva. Añadió que el departamento brindará apoyo de la Policía Federal cuando una clínica de aborto o un centro de salud preventiva sea atacado. Gracias. 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 Gracias.